Buenas, bienvenidos a este sexto video del editor simple. Una característica de muchos programas es que cuando el usuario modifica un archivo de texto y cierra el programa, el programa le avisa si desea guardar el archivo que ha modificado. Es lo que se va a implementar en este video. Pero antes vamos a hacer unos cambios a menú abrir clic, menú boom clic y vamos a añadir también un código a menú nuevo clic. Que olvide de explicarlo en el video anterior. Bien, abrimos el proyecto, control F11, editor simple, listo. Nos vamos a de ventana editor a la clase y ahí vamos a añadir el método cambiar estado boom. Vamos aquí abajo, escribimos, procedur, cambiar estado boom. Este método nos ayudará a tener un código más pequeño en los métodos menú abrir clic y menú boom clic. Para implementarlo, presionamos la combinación de teclas control chip C y él nos crea todo el cuerpo del procedimiento para poder implementarlo. Bueno, este método se va a encargar de cambiar las propiedades image index y down del botón biosmark y la propiedad check del menú biosmark. De esa manera podemos cambiar el if en el que tienen actualmente los métodos menú clic, menú abrir clic y menú boom clic. Por una llamada al método cambiar estado boom. Y bueno, también vamos a añadir este método cambiar estado boom al menú menú nuevo clic. Ok. Bien, empezamos por comprobar el parámetro estado. Que es el que nos va a indicar cómo cambiar las propiedades del botón biosmark y del menú biosmark. Entonces, también acá creamos una estructura if then else. Le ponemos else. Ve bien. Si estado es true, entonces, ve boom, image index va a tener el número 6. Y la propiedad down, va a tener que ser true. En el caso de que sea estado false, los valores se invierten. Acá sería 5 y acá sería false. Fals. Listo. Guardo por el momento mi proyecto. Ahora nos vamos al menú abrir clic. Presiono control shift flecha arriba para regresar a la clase. Hago clic en menú abrir clic. Ahí tenemos todos los métodos. Y presiono control shift flecha hacia abajo para ir al método menú abrir clic. Aquí vamos a borrar toda la estructura que teníamos antes. Que era esta de aquí. La borramos y la cambiamos ahora por el nuevo método. Que es cambiar estado. Cambiar estado. Boom. Así es como se llama. Y ponemos editor punto boom. Ok. Presiono control shift flecha arriba para irme a la clase. Y ahora nos vamos al otro método que se llama, es el método menú boom clic. Aquí. Menú boom clic. Control shift flecha abajo. Y aquí sí vamos a cambiar esta estructura con mucho cuidado. Vamos a borrar lo que sirve. Editor. Quitar boom. Esto va a quedar. Borramos esto. Y así. En caso else acá. Else. Y aquí es donde vamos a poner cambiar estado. Y acá con editor boom. Estamos pasando como parámetro editor boom. Porque justamente esa función boom nos va a devolver verdadero o falso. Si es que el editor tiene una marca de byte. Regresamos otra vez a ventana editor. Para ir al otro método. Que en este caso será menú nuevo clic. Presionamos control shift flecha abajo. Aquí es donde me olvidé. Me había olvidado de cambiar el estado del botón byte o mark. Y aquí tenemos que llamar al método cambiar estado boom. Pero en vez de ponerle editor punto boom. Le vamos a poner de frente false. Porque aquí siempre va a ser desactivado. Porque cada vez que creamos un nuevo documento de texto. O un nuevo archivo. Este no va a tener una marca de byte. Entonces cambiar estado boom va a ser false. Le vamos a poner false. Bien. Guardamos nuestro proyecto. Lo compilamos para probar. A ver si los cambios se han hecho correctamente. Todo parece correcto. A ver. Escribimos algo con boom. Lo guardamos. Acá le vamos a escritorio. Con boom. Le digo guardar. Pero eso no le había puesto bias mark. Otra vez. Lo reemplazamos. Vamos a guardar. Ahora presionamos nuevo. Y lo desactiva. Correcto. Abrimos. Con boom. Y le ponen el bias mark. Bueno. Funciona bien. Cerramos. Ahora vamos a implementar lo que les comenté al inicio del video. Para ello vamos a necesitar una variable. Que vamos a llamar modificado. De tipo boolean. Esto lo vamos a. Colocar. En la parte public. De ventana editor. Vamos a escribir modificado. Los puntos. Boolean. Esta variable va a ser verdadero. Cuando se modifique algo en tboom memo. Pero para ello debemos añadir al evento onChange. El método editorChange. Que se debe añadir escribiendo código. Ya que tboom memo no es un componente visual. En tventana editor. Añadimos el método editorChange. Lo colocamos acá. Y escribimos. Procedure. EditorChange. Este va a tener. Un parámetro. Sender. De object. Siempre bueno poner esto. Punto y coma. Bien. Colocamos el cursor. En editorChange. Control shift c. Para implementar el código. Este método solamente va a tener. La variable. Modificado. Dos puntos igual a true. Nada más. Este método. Se va a ejecutar. Método editorChange. Siempre que haya. Un cambio en el editor. El editor viene a ser tboom memo. Luego nos vamos a ir a. PhoneShow. Lo tenemos acá. PhoneShow. Y ahí en PhoneShow. Vamos a añadir dos líneas más. Uno. Que es modificado. Que va a ser. False. Ya que cada vez que abrimos el programa. Modificado debe estar en false. En false. Porque. No hay nada que. Que se haya modificado. Y así evitamos. Cualquier otro inconveniente. Y aquí es donde vamos a. Añadir el evento onChange. Vamos a editor. Punto. Buscamos onChange. Y ponemos. Arroba. Editor. Change. Change. AIDAR Change. Ahora tenemos que implementar. El menú guardar click. Vamos acá. En el menú guardar click. El menú guardar click. Solamente va a tener. Modificado a false. Porque cada vez que se guarda. Un archivo. Este va a ser falso. ¿No? Y eso lo colocamos al final. Acá. Modificado. Punto es igual. False. Bueno. Guardamos nuestro proyecto. Ahora pasamos a implementar. El evento formClose. Que se encargará de avisar. Que debe guardar el archivo. Solo cuando este se modificó. Antes de cerrar el programa. Hacemos click en el editor. Nos vamos al inspector de objetos. Eventos. Y aquí. En el onClose. Le hacemos doble click. A este evento. Le vamos a quitar. El último parámetro. CloseAction. Ya que no lo vamos. A necesitar. También lo modificamos. En su declaración. Regresamos. Aquí lo que hacemos. Es un if. En donde. Va a verificar. Si la variable. He modificado. Es verdadero. En caso sea verdadero. Tendrá que hacer la pregunta. Acá usamos la constante. MRJS. En donde. En donde la comparamos. Con el valor devuelto. Por la función. MessageDialog. Esta función. Nos va a permitir. Crear una ventana. De diálogo modal. En donde. El primer parámetro. Es el título. De dicha ventana. El segundo parámetro. La descripción. Que va a tener. En este caso. Va a ser la pregunta. Que vamos a hacer. Le complementamos. Con un michi 13. Y aquí viene la pregunta. El tercer parámetro. Es el tipo de ventana. En este caso. Va a ser una ventana. De confirmación. Y los siguientes. El siguiente parámetro. Son los botones. Que van a aparecer. No. Y el último parámetro. Se debe poner en cero. Cuando. Cuando. MessageDialog. Devuelve un. MRG. El valor de la constante. MRG. Entonces. Debe llamar al menú. Guardar. Clic. Le vamos a pasar el parámetro. Sender. Ok. Archivamos nuestro proyecto. Y lo comenzamos a probar. Escribimos algo. Intentamos. Cerrarlo. Nos sale la pregunta. Le hacemos clic. En sí. Para guardarlo. Y llegamos a la ventana de diálogo. Este vamos a llamarlo. Vamos a llamarle prueba 2. Lo guardamos en el. Escribimos. Guardar. El menú nuevo. Abrir clic. También debe ser implementado. Nos vamos aquí. Acá. Nuevo. Le doble clic. Se debe implementar. Porque. O se debe cambiar. Porque. Cada vez que hacemos un. Presionamos este botón. Pues. El editor. Se va a borrar. Si había algo ahí. Lo va a borrar. De repente querramos. Guardarlo. Entonces acá. Vamos a. Close. Ponemos. Sender. Simplemente. La información es bastante sencilla. Solo hacemos un. Front Close. Por llamarlo. Y acá ponemos. Modificado. Los puntos. Igual a. False. Este. Solamente se va a llamar. Cada vez que se haya. Modificado. El editor. Lo compilamos. Para probarlo. Escribimos un texto. Nuevo. Nos pregunta. Desea guardarlo. Bueno. Le vamos a decir que no. Listo. Lo mismo hacemos con el botón. Abrir. O con el menú abrir click. Vamos acá a abrir. Doble click. Y al inicio. Llamamos al método. Form Close. Ya que. Form Close. Es el método que. Que se va a usar. Sender. Y al final. Ponemos. Modificado. En False. Modificado. En False. Guardamos. Compilamos. Y probamos. Hacemos una modificación. Nuestro. Presionamos el botón abrir. Se va a activar. Deseamos guardar el documento. Le vamos a decir que. Que no. No por el momento. Y ahora nos va a pedir abrir un archivo. Entonces vamos a abrir. Prueba cero. Que es el que grabamos. Anteriormente. Me he equivocado acá. Abrir. Listo. Cerramos nuestro programa. También se debe cambiar. Menú. Bon Click. Se debe cambiar. Porque cada vez que. Se ejecuta. Quitar Boom. Y poner Boom. Se. Activa el método. Editor Change. Colocando la variable. Modificado. Como True. Y bueno. Cada vez que. Se cambia el. BioMarc. De un documento vacío. Modificado. O la variable. Modificado. Siempre será True. Y cuando se sale del programa. Avisará que se debe guardar el archivo. Aunque no hayamos escrito. Nada. Y solo hayamos cambiado. El. O el BioMarc. Este comportamiento. Tiene sentido. Si el editor. Tiene algún texto. Pero si. No tiene nada de texto. Es un poco molesto. Que cada vez que cambiemos. El BioMarc. Nos esté avisando. Que debemos guardar. El archivo. El documento. ¿No? Nos vamos a. Entonces a modificar. Hacer estos cambios. Nos vamos a. BioMarc. Ok. Y. Acá vamos a. Necesitar una variable. De auxiliar. William. Aquí. Bien. Después de. Colocar el boom. De quitar el boom. Verificamos. Si este. Tiene o. O no tiene algún texto. ¿No? Si en caso no tiene ningún texto. Entonces le ponemos. Modificamos la variable. Modificado. Lo ponemos igual a. Y que recordemos. Que quitar boom. Hace que la variable. Modificado. Se vuelva a true. Pero si no tiene ningún texto. Debemos ponerlo en false. Porque no. No se ha modificado nada. En editor. Poner boom. Debemos empezar con la variable. Aux. Debemos ponerla a true. Debemos asumir que. Que modificado. Siempre va a ser verdadero. Y acá comparamos. Si el editor. No tiene. Tiene un texto vacío. ¿No? Entonces. Pero en vez de usar modificado. Usamos la variable. Aux. Ponemos. False. Entonces. Así de esa manera. Antes de que. Poner boom. Modifique. La variable. Modificado. Ya almacenamos. O ya hemos comprobado. Si el editor. Tiene algún texto. Luego de que. Poner boom. Haya modificado. La variable. Le ponemos. El valor. Auxiliar. Con estos cambios. Ya evitamos. Que. Biosmark. Este avisando. O este modificando. La variable. Modificado. Probamos. Acá nos olvidamos. El punto y coma. Guardamos. Y compilamos. Bien. Ponemos un. Un. Biosmark. Documento. Está vacío. Cerramos el programa. Y no nos avisa. Que es lo que queríamos. Bien. Le aborda el proyecto. Cerro Lazarus. Muchas gracias por ver este video. Me despido. Y. Hasta luego. No. No. Gracias por ver el video